Dime, ¿qué pensaste de mí la primera vez que me viste? Y no me mientas, ¿eh? Pues la primera vez que te vi fue en los casting y bueno, pensé... ya sabía de antes que habías estado en el Rey León, que habías currado el lío y pensé, dije, esta es una bicharraca, esta va a dar tela. Y mira, al final me salí con la mía, ganaste el programa. Imítame, mi gestos y mi voz. Fo, Fo, eres un hedi hondo, hedi hondo. Lo que sé, es que el acento canario lo tengo que practicar un poco más. Imagínate que tienes una bola de cristal y puedes predecir el futuro. Predice el mío. Pues tu futuro va a ir muy bien. No he tenido dudas nunca y yo creo que te va a ir muy bien, que vas a llenar grandes escenarios, vas a hacer una showgirl y lo vas a reventar. Vas a partir las tablas de los escenarios. Descríbeme con una frase. La fuerza de una pantera y el corazón de un angelito. O no tanto. Canta algo que te recuerde a mí o que te haga pensar en mí y luego te despides. Ella puede con todo, ella siempre gana. Ella es el tic-tac, tic-tac, es el tic-tac de la Habana. Y bueno, pues ya está, pues me despido. Chao. Un besito. Chao. 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 Chao.